Beca indígena para estudiantes de educación básica y media, postulación y renovación, el cual otorga un aporte monetario de libre disposición a estudiantes de excedencia indígena, de situación económica vulnerable y de buen rendimiento académico, con el fin de facilitar su acceso al sistema educativo. Los montos son 93.500 en dos cuotas para alumnos de educación básica y 193.000 pesos en dos cuotas para alumnos de educación media. Los estudiantes de enseñanza media beneficiados con la beca indígena y que ingresan a la educación superior deben postular nuevamente, así lo dio a conocer el director regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca, Junaef, Jorge Cabeza. Muy bien, nosotros ya estamos en etapa final de lo que son las supervisiones documentales y en terreno de las renovaciones de beca indígena y estamos citando ya a la adjudicación para la próxima semana a la Comisión Regional de Beca Indígena. Los chicos que no accedieron a fines del año pasado, ¿pueden todavía postular a la beca? Así es. ¿Cuánto es el plazo? Entonces, durante marzo, hasta el 28 de marzo, se puede postular a la beca indígena. Ya los establecimientos saben cuál es el calendario en que van las asistentes sociales de la Corporación Municipal de Punta Arena a los establecimientos a recibir las postulaciones. En el resto de las redes se hacen directamente los propios establecimientos, por ejemplo, particulares sancionados, hablemos San José, INSAF, Amarillo y Laora, Don Bosco. Ellos tienen sus propios asistentes sociales y reciben las postulaciones en el propio establecimiento. Otras becas que tienen plazo de postulación hasta el 28 de este mes son beca mantención de estudio, beca presidente de la República, beca integración territorial y beca magallanes.